Fíjate, vámonos directamente con Belinda que continúa con el éxito de su tema Cactus y ahora compartió un mensaje en sus redes, será otra directa indirecta y pone Quien diga que hieres es porque no ha visto más allá de su exterior No tengas miedo de ser diferente mujer Cactus, a mi me gusta con todo y espinas En tu interior se encuentra la belleza de una flor, grábatelo bien, no hieres Y eso, sigue y sigue, o sea no le fue suficiente la canción y sigue lanzando flechas Sí es, es una indirecta, muy directa, indirecta así derechita Esa no es indirecta, esa es directa Y hay que esperar que otras canciones vienen porque amenazó que son varias contra exes Entonces hay que ver las que vienen La pregunta es oficiales o no ¿No? Sí, para saber de quién andamos hablando Exactamente, porque oficiales los contamos aquí, son cuatro Pero no oficiales ¿Hay un poquito más? Sí, hay muchos más ¿No? Bueno Hola, este, gracias compañeras Gracias Buen día Vamos a la información de espectáculos, ahora que estamos entrando, bueno no entrando Ya estamos en el mes de El Amor y la Amistad Miren nada más, quédense con alguien que los vea como Sebastián Yatra Ve a Luis Miguel, el cantante estuvo en primera fila en el concierto justamente de Costa Rica De Luis Miguel, oye si es fan, eh, Yatra Mira, él sí se sabe la bikini Anita Es lo que vi, que él sí le ensayó Él sí se la trae, él sí se la trae Mira, pero además sí se veía feliz porque así le gritaba ¡Ahhh! No, cómo no Qué padre, ¿no? Muchos famosos han ido a ver a Luis Miguel Y además muchos son fans de otras personas Claro Es que, no olvidemos, el señor Luis Miguel nos va a caer bien, mal, no le paga a sus hijos, no le gusta pagar, pero es una súper estrella Sí, eso que ni que Pero no imaginé que tantos les gustara y ahí han estado presentes Pues es que también con tantos años ha formado parte del soundtrack de la vida de muchos, ¿no? Tiene 45 años de Luis Miguel cantando Sí, desde niño Está cañón Y bueno Está muy cañón